El Tribunal Electoral entregó este lunes las credenciales a los alcaldes electos en los comicios del pasado 5 de mayo. En el acto, las autoridades de los gobiernos locales reaccionaron a la decisión del presidente electo José Raúl Molino de no avalar en su gobierno la descentralización paralela. Lo que existe es gestiones que hacemos nosotros los alcaldes ante el gobierno central para que nos dé recursos extras de lo que es la descentralización, porque hay obras que sobrepasan a lo que nosotros recibimos. Mira, yo recibo 500 mil dólares de la descentralización. De eso está un funcionamiento de un 25%. Me quedan 71 mil y pico de dólares para ejecutar obras. Eso es muy poquito, no puedo. Las investigaciones periodísticas revelaron la transferencia de más de 200 millones de dólares en la descentralización paralela dirigidas a alcaldes y representantes, pero en su mayoría del PRD. Yo creo que la descentralización paralela no existe. Sin embargo, yo sí soy fiel creyente que sí se le ha devuelto el poder a la comunidad según la ley de descentralización, la ley 66, modificada por la ley 37. Si nos ponemos al tenor de la ley, permite los 11 mecanismos de participación ciudadana para que el ciudadano pueda tomar decisiones. Cada alcaldía tiene que manejar sus recursos para poder solventar la cantidad de problemas que tenemos a nivel de las comunidades, pero tiene que ser de manera transparente y más que todo enfocados en que llegue la solución de los problemas y adicional a eso de que se vean los proyectos en la calle, las obras, los proyectos que es lo que la gente quiere y lo que necesita. 80 de 81 credenciales fueron entregadas. Solo queda pendiente la del alcalde electo del Distrito de Panamá, Mayer Mishrachi, que será en los próximos días. Félix Antonio Chávez, Econos.